Entonces, bienvenidos a todos y vamos a empezar este octavo webinar, que es súper interesante, dirigido sobre todo a vosotros, a los residentes, cómo ha afectado la formación en vosotros. Y quiero dar paso a los moderadores, el doctor Eduardo García Granero, que es el presidente de nuestra asociación, de la Asociación Española de Tirujanos, y también estará de co-moderador también el doctor Eduardo Targarona, que es el presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Eduardo, cuando quieras. Buenas noches a todos, buenas tardes. Yo creo que esto es una sesión importante porque sois el sustrato básico de lo que va a ser el futuro inmediato de nuestra especialidad. Y hay que dedicaros tiempo y concentrarnos en vuestras inquietudes y necesidades. Por lo tanto, yo creo que en este momento de pandemia hemos abordado distintos temas. Ya sabéis que ha habido un grupo constituido en la ECE, la asociación, por una serie de personas que se han dejado mucho esfuerzo y muchas horas en hacer cosas por la sociedad y por la actividad quirúrgica, por la especialidad. Y de los temas que se han ido abordando, pues yo creo que este está muy bien elegido porque hay que pensar en vosotros y conocer vuestras inquietudes y ver en qué podemos todos colaborar para que vuestra formación no se vea deteriorada. Yo creo que esto es básico. Entonces se ha montado este webinar y yo no quiero alargarme, pero creo que está muy bien elegido la persona del presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad, mi amigo y compañero Eduardo Targarona, que aparte ha sido presidente de la asociación y siempre ha estado muy volcado en los temas de formación. Y aquí hay gente que también está muy bien elegida para hablar y tocar temas de formación vuestra. Está el coordinador de la sección de formación, que es el doctor Xavier Serra, que sabéis que se ha preocupado mucho por la formación siempre, el libro de residentes, por todos los requisitos que se necesita para vuestro aprendizaje correcto. Y luego os va a hablar él, hay un pequeño cambio en el orden del programa y os hablará de cómo recuperar el tiempo perdido respecto a la formación. Pero también quería presentaros a la primera ponente, que es la doctora Raquel Sánchez, que ha hecho un esfuerzo importante en montar el aula virtual dentro de la ECE en estos momentos, en tiempo de crisis y estamos pues haciendo sesiones para paliar un poco los defectos que ha habido, los defectos no, los problemas que hemos tenido para realizar algunos cursos de todo ese esfuerzo tan importante que hace la ECE por vuestra formación. Y ella pues abordará cómo plantea la ECE la formación en este tiempo de crisis y va a ser la primera ponente. Y en tercer lugar, os presento a todos de entrada para que tenga esto ya un poco, los que estáis conectados tengáis un poquito las referencias. En tercer lugar, hay una compañera residente que se llama Mireia Pascua, que también os va a hablar, va a resumir un poco la perspectiva de los residentes. Naturalmente, esto está abierto a todos los que os habéis conectado para que luego haya un tiempo de coloquio y podáis plantear preguntas y puede haber algún intercambio de puntos de vista. Y finalmente hay una doctora, Cristina Martínez Santos, que está, creo que me han informado que trabaja en Málaga de especialista y que está coordinando con la doctora Sánchez la encuesta que se ha remitido. Ya muchos de vosotros habéis contestado y por lo tanto ya hay resultado de esa encuesta. Y también sería interesante que viéramos un poco cuál es el resultado este preliminar de esta encuesta sobre estos puntos. O sea que yo esto, como introducción, creo que es suficiente. Y yo, si Eduardo tiene algo que añadir, Eduardo Targarona, y si no, pues damos paso a los ponentes. ¿Eduardo? Nada, agradecer el privilegio de poder estar aquí acompañándoos. Y nada más, lo más importante es que hablen los ponentes, que haya una buena discusión. Por tanto, bienvenidos y adelante. Y gracias por la invitación. Pues nada, doctora Raco. Unas mínimas normas os quería decir. En los iconos de abajo hay una zona que pone chatear, que si le hacéis clic sobre esa zona se os abre una pantalla lateral a través de la cual podéis presentaros y lanzar las preguntas o dudas o comentarios que queráis hacer. Y ahora además la doctora Raquel Sánchez os va a explicar la forma que vamos a intentar coordinar para que podáis preguntar. Raquel, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Primero confirmadme que veis bien la presentación. Se ve muy bien. Bueno, pues ya os han presentado un poquito la webinar. Yo me voy a centrar un poco en lo que, en el por qué hemos decidido hacer esta webinar y cuál es el planteamiento de la sección española de cirujanos. Lo que estábamos viendo un poco en todos los hospitales es que durante la pandemia pues han sucedido varias cosas. Una, que se ha reducido un poco la actividad quirúrgica o bastante en algunos sitios. Dos, que se han suspendido muchos cursos y que incluso algunos de vosotros habéis tenido que ir a ayudar a los equipos COVID. Cuando hemos hecho esta pequeña encuesta en Twitter preguntando qué efecto ha tenido la pandemia en tu formación, negativo, positivo o indiferente, parece que había una mayoría de respuestas que decía que había sido negativo. Por este motivo nos animamos a hacer una encuesta un poquito más amplia que está coordinando Cristina Martínez Santos y luego nos dará un poco una visión así un poco rápida de lo que hemos recibido hasta ahora, que la teníais en el mail que he recibido de invitación a la webinar y si no la habéis rellenado pues os animo a que la rellenéis después para que podamos sacar alguna conclusión más al respecto. Sabemos que durante la pandemia, como decía, se han perdido oportunidades de formación, se han anulado las rotaciones externas, algunos habéis tenido que volver de donde estabais, otros no habéis podido marchar, tampoco sabéis muy bien cuándo las vais se ha podido retomar. Se ha reducido la actividad quirúrgica, se han perdido horas de quirófano, habéis perdido oportunidades de operar, de ver cirugías interesantes y se han perdido cursos y congresos presenciales. Un poco por tener una visión global de lo que puede ser la formación en cirugía de un cirujano a lo largo de toda la vida laboral. Yo creo que hay dos grandes pilares, esto sería un poco una visión personal mía, pero dos grandes pilares. Uno sería el estudio y otro sería la experiencia práctica que se va adquiriendo. En la parte del estudio, las dos tienen que convivir estos dos pilares a lo largo de toda la vida laboral, pero sí que es cierto que quizá la parte del estudio es más importante al inicio de la vida laboral del cirujano y sobre todo en la etapa MIR y luego va siendo más importante la experiencia práctica, aunque nunca se deja el estudio del todo. En la parte del estudio, los libros, bibliografía, el material audiovisual, los cursos y aquí la Asociación Española de Cirujanos aporta mucho, los congresos o incluso la práctica de habilidades en el quirófano experimental. Y en cuanto a la experiencia práctica, se van adquiriendo habilidades técnicas, el juicio clínico e incluso se aprende el trato directo con los pacientes. ¿Qué supone la pandemia en esto? Bueno, pues yo he querido representar aquí en una barra roja inicialmente lo que han supuesto los meses de marzo a junio, en la que hemos perdido, pues depende un poco en qué año estéis, pues quizá más de la parte práctica, menos de la parte práctica, pero incluso habéis perdido también cursos, habéis perdido oportunidad de ir a quirófano experimental y esto he añadido una barra más rosada porque no sabemos cuánto va a durar, cuánto, qué impacto va a tener. Pero sí que un aspecto positivo que he visto esto en la perspectiva de alguien que ya lleva más años en la cirugía, pues probablemente esto en vuestra vida laboral no tendrá tanto impacto como puede parecer ahora en el principio, ¿no? Y esto quería dar un poco un mensaje de ánimo, que luego en la vida global esto pues no será quizá, será un recuerdo en el que habrá parte buena, parte mala, pero igual no será tan importante. Pero sí que es cierto que hemos perdido oportunidades de formación, ¿no? ¿Qué es lo que hace habitualmente la ECE? Bueno, pues la ECE apuesta mucho por la formación, con congresos, reuniones, másters, está el campus virtual, los cursos presenciales, tenemos la biblioteca, el videoatlas, que ahora os comentaré un poco más. Y por poneros un ejemplo, en el año 2019 se hicieron 186 cursos presenciales que los organizan las secciones, como sabéis, hay un montón de secciones que organizan sus cursos, quizá los más numerosos fueron los de la sección de urgencias, de la TLS, el de STC, con 688 alumnos, pero fijaos que en total 2106 alumnos asistieron a un curso presencial de la ECE. Este año, en estos meses, eran unos meses muy activos, en los que había un montón de cursos previstos, que se han tenido que cancelar. Y fijaos que han afectado a 748 alumnos que ya estaban inscritos. En cuanto a los cursos online, pues bueno, esto no se ha afectado por la pandemia, esto lo hemos podido mantener. El año pasado, en los cursos online hubo 625 alumnos, que fueron estos de la tabla de la izquierda, pero ya veis que este año sigue habiendo cursos online. Los que más afectados se van a ver, pues probablemente son los del STC, que tiene una parte online y una parte presencial, que la parte presencial de algunos ya se ha cancelado, de otros todavía estamos un poco por ver si se puede salvar alguno. Los másters los seguimos teniendo, lo que es la parte online del máster se sigue manteniendo y lo que quizá estamos viendo que tiene más dificultad va a ser la parte presencial, pero bueno, probablemente se va a dar un margen para que en todo caso se pueda hacer más adelante. Y el Video Atlas es una herramienta que tenemos que nos proporcionó la sección de CMI y que, bueno, poquito a poco ha ido cogiendo actividad y ahora con el aula virtual, pues probablemente va a tener mucho más protagonismo. Y también tenemos otros vídeos en la biblioteca de sesiones de congresos o otros vídeos que se han grabado. Y la novedad de esta pandemia es el aula virtual, que es un espacio nuevo que hemos creado para la docencia en tiempos de crisis. ¿Por qué? Bueno, pues por intentar sustituir de alguna manera, aunque ya sabemos que es un sucedáneo y que no sustituye del todo, pues todos estos cursos presenciales que hemos visto que se han anulado. Este aula virtual que pretende utilizar estos medios telemáticos y se comporten de dos partes. Una, son vídeos de técnica quirúrgica que están en el Video Atlas, cada sesión tiene cuatro vídeos y luego una sesión en sí misma de Zoom, como la que tenemos hoy, de 60 minutos con tres o cuatro ponentes. Hemos hecho ya tres sesiones de estas. Tenemos previstas todas estas sesiones hasta mediados de julio y probablemente quizá alguna más de mama, que tenemos que ver un poquito cómo la encajamos, pero la idea es que no perdáis la formación en la medida de lo posible. Para poder entrar en el aula virtual, si no podéis acceder directamente, tenéis las sesiones grabadas, esta sería en la página central de la web, veis ahí en el medio, tenemos en las noticias el aula virtual y cuando entramos tenemos las sesiones que ya están grabadas y están subidas con los vídeos correspondientes de cada sesión. Hemos hecho una pequeña encuesta para saber si está gustando el formato y de momento los resultados han sido buenos, parece que gusta el formato, que los temas son interesantes, que los medios virtuales permiten transmitir los conceptos más importantes, que pueden ser útiles para la práctica virtual y que incluso nos comentan que les gustaría que continuáramos con ello después de que termine la pandemia. Algunos comentarios siempre en el chat nos van haciendo comentarios que los vamos también recogiendo para poder tener sugerencias para mejorar las siguientes sesiones. Esta es la sesión que tenemos el jueves, que es de la sección de CMI, en la que ya va a ser un poquito más avanzada que la sesión anterior y las dos siguientes son de HPV, que más debemos saber de la viabilia y sobre las metástasis del cáncer colorectal. Y ahora yo termino ya un poco lo que os quería comentar y me gustaría invitaros a que hagáis vuestra opinión, tanto en el chat como pidiendo la palabra. ¿Y cómo se pide la palabra aquí en Zoom? Pues veis, vais a la zona de participantes, como he grabado aquí, y cuando picáis en participantes os salen estas opciones. Si le dais a la manita, os sale vuestro nombre con una mano al lado y el moderador de la sesión, moderador técnico, digamos, que es el doctor Ramos, ve la manita, le pasa arriba vuestro nombre y entonces ya puedes saber que estáis interesados en participar. Y eso es todo. No sé si he dejado de compartir la pantalla. Sí, has dejado de compartir la pantalla. Muchas gracias, Raquel. Sí, perdón. Sí, es que estaba con el micrófono. Enhorabuena por cómo lo has expuesto y lo bien claro que lo has dejado todo. Yo creo que, disculpad, que has dado una visión muy real de cómo está la situación y por dónde vamos. Yo, si queréis, dejamos para el final las preguntas. Le damos paso ahora al doctor Serra, Javier Serra. ¿Cómo recuperar el tiempo? Esta es la pregunta para la formación. Adelante. ¿Qué impacto tiene esto y cómo se puede recuperar? Espero que... A ver... Creo que no he acertado, ¿verdad? Está perfecto. ¿Sí? ¿Me veis bien? Está perfecto. Vale, estupendo. Pues estoy ya en línea, ¿no? Sí, sí, está todo para ti. Vale, de acuerdo. Bueno, yo de entrada lo que quiero es sobre todo agradecer el gran esfuerzo que principalmente Raquel Santos y después Pepe Ramos con Sala Morales han hecho sobre, yo creo que esta gran idea y realizar un gran paso y que nos ha dado una oportunidad este periodo de crisis a generar una serie de actividades que creo que hubiese tardado mucho tiempo en que esto se hubiese instaurado y que esto nos permite, yo creo, que hacer un cambio hacia un futuro en lo que es la formación y lo que es principalmente la reunión entre todos, puesto que esto favorece enormemente el tiempo, la disponibilidad y me parece que esto va a ser un hecho cada vez que vamos a tener que conocer mejor y más a fondo por el bien de todos. Y dicho esto, yo simplemente quiero comentar que la presentación esta va en combinación con Mireia, nuestra residente, puesto que yo creo que principalmente su visión va a ser la más importante, ya que son ellos y bajo su punto de vista los que lo han sufrido. Yo simplemente quiero hacer una introducción sobre lo que representa nuestro programa de formación y lo que va a representar de alguna forma lo que hemos intentado con Mireia y que ella será principalmente la que intentará poner los problemas que hemos visto y cómo intentarlos resolver. Por eso mismo, a ver si eso es, por eso mismo simplemente recordaros de que nuestro programa de formación que viene desde el 2000, desde el 2007, de alguna manera tiene su denominación con cinco años y que viene ya de antiguamente de un programa del 86 y otro del 96 y que principalmente se basa, y aunque ya sobre todo Eduardo Targarona con la Comisión Nacional se intenta hacer las modificaciones actualizadas, viene determinada que fundamentalmente viene determinada nuestra formación en la desaparición y aparición de nuevas novedades, como fue las áreas de especial interés que aparecieron ya desde hace más de 10 años y más de 15 años y que después, sobre todo, el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva con la cirugía laparoscópica en su intención. Todo esto asociado a que nuestra formación tiene que estar dentro de lo que es el entorno de la investigación, la gestión clínica y la calidad asistencial en la bioética. No hay más que intentar decir que después toda nuestra formación fundamentalmente se basa en un amplio abanico de lo que es la cirugía electiva y cirugía urgente y que fundamentalmente se basa en las competencias propias de la especialidad y de otras especialidades quirúrgicas. Y que todo esto, sobre todo, si no hay un fundamento de los conocimientos transversales, tampoco tiene excesivo sentido. Los objetivos fundamentales de nuestra formación vienen determinados a, sobre todo, a tener unos conocimientos teóricos y habilidades y actitudes, como ha dicho antes Raquel, y que todo esto no tiene otro sentido más que iniciar formaciones complementarias de áreas de especial interés, donde, como ya muchos conocéis, el nuevo programa que se intenta hacer de la especialidad va muy orientado a todo esto. Y esto no tiene también ningún otro sentido, si tampoco a nuestra formación futura tiene hacia la investigación. Por eso mismo, la formación de investigación dentro de la ECE se preocupa mucho, sobre todo, en intentar hacer acreditaciones de docencia, hacer cursos y seminarios sobre metodología y luego las rotaciones, tanto internas como externas, puesto que es lo que realmente nosotros necesitamos para una especialidad hacia el futuro. Y todo esto para generar conocimientos, como antes hemos comentado, en todas estas áreas y, sobre todo, bajo unos contenidos específicos en áreas transversales, como antes hemos comentado. Todo esto viene orientado a que, como antes también ha dicho Raquel, dentro de este periodo nos hemos perdido fundamentalmente lo que son las rotaciones en otras especialidades, en otras áreas, tanto internas como externas. Y todo esto dentro de los objetivos que antes comentábamos. Yo no me quiero alargar más en todos los objetivos que relata el programa de la formación, donde, indudablemente, las guardias y las actividades urgentes es muy importante y que luego todo este registro debe de estar bien registrado en lo que siempre hemos dicho que debe de ser bajo el huido de los residentes. Estos son el calendario que el programa implica dentro del programa de la especialidad con las rotaciones por cada uno de los años y aquí es donde realmente nosotros nos vemos implicados. Ahora, entrando ya en el tema, dice, ¿cómo se ha vivido este periodo de pandemia en la formación de los residentes? Indudablemente, a todos los residentes ha generado una experiencia profesional y emocional distinta. ¿Y por qué una experiencia profesional distinta? Porque en función de muchos de ellos, y esto Mireia ahora ya lo comentará más adelante, esto ha representado para muchos también un cambio de adaptación donde en cada uno de los hospitales se ha vivido de una forma distinta. Yo creo que en general, si bien, como antes hemos dicho, ha representado una pérdida de lo que es la propia experiencia en lo que es la formación del residente en cirugía general y aparato digestivo, yo creo que también se tiene que vivir con una experiencia excepcional donde hemos tenido que todos, y en particularmente los residentes porque han estado en primera línea, a crearse un sentido de adaptación. Un sentido de adaptación donde, cuando ya nos creíamos que, sobre todo, los residentes son futuros especialistas en cirugía del aparato digestivo y general, nos hemos tenido que convertir en médicos, que es lo que realmente somos. Y es porque muchos de ellos han tenido que hacer guardias de COVID, volverse a ser internistas, se han tenido que cambiar y modificar, hacer turnos de horarios de 12 horas como un internista más y donde cuando han tenido que hacer las guardias, yo creo que muchos de vosotros habéis cambiado a equipos de guardias mucho más reducidos porque una de las experiencias donde hemos vivido es que las urgencias quirúrgicas en los hospitales, yo no sé dónde se metieron, pero desaparecieron en más del 60 y 70%. Esto ha comportado, y por esto, cuando hablamos de lo que hemos perdido, yo creo que, en cierta manera, se ha ganado en una experiencia que esperemos que no se tenga que repetir, porque esa experiencia también viene determinada a unos cambios emocionales que hemos tenido que sufrir con compañeros que han sufrido el COVID y después de familiares que, por desgracia, en muchas ocasiones o alrededor nuestro hemos visto que han sufrido estando en intensivos y que en algunos incluso han fallecido. Todo esto, por esto, quiero generar que ha sido una oportunidad donde nos hemos visto en adaptación. Y si bien, como también antes Raquel decía, de que ahora parece ser que hemos perdido oportunidades, yo creo que hemos de verlo también como una oportunidad de adaptación y que, fundamentalmente, nos ha servido para esto mismo. El impacto que realmente hemos tenido en la formación y la pérdida de formación de los residentes, la verdad, y tenemos que indicar que ha sido a nivel de asistencial, en rotaciones, en quirófanos que nos hemos perdido, a nivel de los cursos presenciales, de sesiones clínicas, aunque no en la investigación, porque esto no tendría que ver. Sí que es cierto que donde más han sido afectados, yo creo, y esto lo hemos estado comentando con Mireia, que ha sido, fundamentalmente, en los residentes de primer año y de quinto año. En primer año porque estos meses ha representado el inicio y el despegar, sobre todo porque este periodo ha sido el final del R1, donde uno parece ser que ya empieza a conocer bien su entorno y esto le hace dificultad. Y en los R5 es porque el final de la residencia parece ser que es este punto donde, de alguna manera, la gente necesita para coger esta confianza. Pero yo soy optimista y quiero indicar que este tiempo, si indudablemente no se prolonga, quedará, yo creo, que más como un recuerdo de una adaptación y de un esfuerzo por parte de todos, que no realmente de una pérdida que tengamos después que pagar. De todas maneras, yo paso ahora ya la palabra a Mireia, que es quien, ella lo vivirá directamente y quien nos podrá decir realmente cómo lo ha sufrido. Y gracias a todos. Bueno, pues hola a todos. Ahora a ver si puedo compartir la pantalla. Bueno, pues yo soy Mireia Pascua, residente del Parc Taulí y yo soy R4. Entonces, bueno, ahora nos toca hablar a nosotros, los residentes, cómo esto nos ha afectado en nuestra formación. Entonces, a la pregunta de Raquel, perdón, sí, a la pregunta de Raquel que decía en Twitter qué efecto tenía la pandemia del COVID en nuestra formación, el 77% decía que esto es una alarma, esto es un, bueno, tenemos que hablar. Entonces, esta oportunidad es para nosotros, así que tenemos que aprovecharla. Así que os pido, como residente, que esto sea como una reunión entre nosotros para poder encontrar soluciones. Y más que lo que hemos perdido, lo que no tenemos que perder. Entonces, para hacer esto más dinámico, a ver si lo conseguimos, os propongo el siguiente formato. Son cinco preguntas que hago y yo resuelvo cada pregunta con mi experiencia y lo que creo que puedo, bueno, que puedo aportar, ¿no? Soluciones, ideas. Pero cuando aparezca este altavoz en la diapositiva significa que cuando yo termine podéis hablar vosotros. Entonces, si podéis escribir en el chat vuestro nombre y dónde sois y si queréis hablar podemos abriros el micro o os decimos que lo abráis y entonces hablar de uno a uno porque si no, no se oye nada. Así que, bueno, empezamos ya y por favor participar porque estamos afectados todos. Así que allá vamos. La primera, ¿no? ¿En qué medida ha afectado mi formación? Bueno, Raquel lanzaba esta pregunta en Twitter y ella decía que ¿qué porcentaje de oportunidades de formación quirúrgica creíamos que habíamos perdido entre el mes de marzo y abril? Pues más del 50%, pensábamos que habíamos perdido más del 50% de estas oportunidades. Yo os explico mi caso. Yo estaba haciendo trasplante de hígado en Belviche, en Barcelona y solo duré dos semanas. Dos semanas porque el 16 de marzo tuve que volver al Taulí y os diré que en estas dos semanas solo hubo un trasplante hepático en el cual yo estaba de guardia en mi hospital por tanto no lo pude ver. Por otro lado, 12, 13 y 14 de marzo yo tenía la TLS no lo pude hacer porque se cancelaron todos los cursos y aún así siguen. Después del abril-marzo yo ya estaba pensando en mi rotación en Londres de tiroides no pude hacerlo y lo que hicieron mis tutoras fue avanzarme en la rotación de esófago gástrica la de R5 y ahora la estoy haciendo. Entonces, pero yo creo que esto depende de la rotación afectada es decir, es individualizar. Por ejemplo, mi R5, Raquel ella estaba en Colón y estos dos meses finales en Colón son los que el residente más opera y como ya ves que ya termina la residencia hay que desaprovechar. Pues ella esto los ha perdido y no los podrá recuperar. Y por otro lado, Ari, nuestra R1 ella le tocaba pared y pared es una patología benigna y esto de momento está cancelado y no sabemos hasta cuándo. Entonces yo pienso, ¿no? ¿Cómo puedo recuperar lo perdido? El trasplante, ¿no? Es cierto que me he perdido todo lo que es la disección vascular de la zona bueno, no podré recuperar lo que es el trasplante en sí porque ya se ha terminado. Lo que sí que puedo es hacer algún curso presencial para ver la disección que creo que en Valencia hay uno. Bueno, el ATLS espero que algún día haya el curso porque, bueno, es imprescindible la formación de un cirujano general. La rotación de Londres, bueno espero que algún día, ¿no? La idea de avanzarme estos dos meses de sofá o gástrica es para yo poder irme a hacer la rotación. Y en el sofá o gástrica estoy pidiendo lo que es la bariátrica porque como patología benigna pues tampoco se está haciendo. Y esto lo intento suplir con el curso online de bariátrica de la ECE. Entonces, ahora si podéis ir escribiendo en el chat si queréis participar o decir vuestras propuestas yo voy hablando y vais escribiendo. Entonces, yo propongo, ¿no? Hacer cursos para ya sea online ya sean los webinars que también sirven como el sofá o gástrica cuando vuelvan los presenciales que los tutores aquí tiene un papel muy importante porque ahora sí más que nunca se tiene que individualizar las rotaciones. si hay que moverlas pues se tendrá que hacer y la rotación voluntaria que es la externa si te has perdido algo y quieres cambiarlo o buscar aquello que te has perdido para compensarlo pues creo que es una buena oportunidad. no sé qué pensáis vosotros si... a ver... si alguien quiere hablar lo puede decir, ¿eh? Ya sabéis que en la parte de abajo de la izquierda hay una mano que si se da le daremos paso para que pueda comentar aparte del que quiera escribir pero el que quiera hablar también puede hacerlo. Hasta ahora la mayoría de los comentarios por lo que veo del chat es que todo el mundo refiere lo que ha perdido en su rotación, ¿no? Los diferentes destinos que tenía. Ah, pero queremos soluciones necesitamos soluciones. Igual podíamos preguntarles a algunos de los que han comentado por ejemplo estoy viendo aquí que hablaba Elena Merino no sé si se anima a decir algo. Bueno, sí, no, no pasa nada solo era... Bueno, yo... A ver, Elena Merino le hemos abierto el micro Elena, ¿estás ahí? No tiene micro, pobre. Sí, no, tiene micro. Tiene un micro. ¿Nos oyes, Elena? Intenta hablar pero hay algo que no funciona. Luis Asensio levanta la mano. Luis Asensio ya está. Ahí tienes el micrófono. Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver hablando de mi experiencia personal en mi caso lo que he perdido ha sido toda la rotación de coloproctología de R4. Presenta, perdona, preséntate Luis que así te conocen un poco. Sí, bueno, yo soy R4 del Hospital de La Paz. Tuve la oportunidad de poder hablar en una de las de los webinar acerca de la experiencia del COVID y hablando sobre el tema que nos trata hoy la verdad que lo que hemos perdido en mi caso personal ha sido pues esa toda esa rotación de esa sección que es tan potente en mi hospital haciendo tantas cirugías que es coloproctología. Entonces, pues bueno, yo creo que sí que va a tener una mella en este camino de formación y que hemos, yo he intentado suplir como está contando la compañera pues con los cursos online intentando estudiar pero de todas maneras yo creo que es algo que hasta que no pase el tiempo no veremos si tiene una repercusión como tal. Muchas gracias Luis por tu opinión. Bueno, la idea es esa intentar con curso con los cursos o sobre todo ajustar rotaciones. Yo no sé Luis si te podrían ajustar la rotación. Eres R4, ¿no? A lo mejor de R5 podrías hacer algo porque realmente es muy importante la coloprocto. Bueno, espero que te lo puedan arreglar. La siguiente. Raquel lanzaba estas dos preguntas en Twitter. Una, que qué oportunidades en la formación perdidas durante la pandemia si creíamos que éstas iban a influir en nuestro futuro laboral. Más del 50% creía que poco moderadamente y cuando hablábamos de que cómo esta pandemia va a influir en nuestra práctica aquí hay discrepancias a gente que decía poco y parecido porcentaje mucho. Si analizamos esto yo me planteaba dos meses sin operar ¿cómo va a afectar esto? Entonces, yo miraba ¿no? ¿qué hago? Práctica quirúrgica y nuestro currículum. Entonces, si miramos la práctica quirúrgica lo que tenemos es que tenemos urgencias, la benignidad y la malignidad. En urgencias realmente no ha parado la actividad. Sí que es cierto que sobre todo a principios de la pandemia cosas como las colexistitis en nuestro caso las intentábamos tratar con antibiótico. Ahora esto ya el otro día ya empezamos a hacer las colexistitis quirúrgicas. Nuestro papel en la cirugía de urgencias es un sitio donde el residente opera a no ser que el paciente fuera COVID y entonces ya lo operaban los adjuntos. Pero bueno, y creo que es necesaria nuestra formación. Por eso no lo considero una pérdida. Hemos seguido haciendo cirugía en urgencias y mantenemos esta formación. Cuando hablamos de la benigna esta se ha cancelado entonces nosotros no tenemos ningún papel y esta sí que me preocupa bastante porque es necesaria. Es una patología frecuente además cuando un cirujano termina tiene que saber hacer hemorroides hernias y esto al R4 pues a lo mejor ya no le afecta tanto o en mi caso porque yo he pasado por proctología por pared pero a mi R1 a los R3 a los R2 ellos no tendrán esta benignidad entonces esto siempre es un poco preocupante. Por la parte de malignidad se ha visto disminuir la actividad nuestro papel es el de siempre ayudante y si nos dejan hacer pues de cirujano. Esta es muy importante también porque nos enseñan ciertas técnicas y químicas básicas pero hay ciertas técnicas que son nuestros recursos quirúrgicos es decir no se espera que terminemos haciendo una DPC pero sí que sepamos hacer un coger por ejemplo entonces es preocupante en el sentido de si perdemos cantidad de quirófanos pero si los que tenemos nos enseñan o insisten en aprender estas cosas pues creo que esto es lo que hace falta destacar. Y por parte del currículum los cursos bueno podemos aprovechar los online los webinars y los cursos presenciales no sé si sería buena idea ajustarlo a la nueva actualidad es decir si no podemos llenar un curso con 15 personas pues podríamos en vez de una sede pues hacer más y hacer menos personas no sé esta gestión si se podría hacer. Los congresos si no podemos reunir 30 personas en un sitio realmente podremos hacer un congreso es un sitio donde el residente es donde se ve y ahora que uno termina pues son oportunidades de trabajo y por publicaciones por esto no me preocupo porque la investigación sigue las tesis pueden seguir y además ahora aparecen nuevos temas porque el COVID nos da más oportunidades. Entonces ahora si queréis podéis ir escribiendo o pedir turno ¿qué opináis vosotros? ¿tendremos muchas carencias? ¿cómo podemos aprender a operar? ¿vídeos? ¿estos simuladores esto sirve? ¿creéis que es una solución alargar la residencia? ¿cómo mejoraremos nuestros currículums? y como resumen si nos querrán contratar. A ver. Sagrario Martínez levanta la mano Sagrario cuando quieras. No, Pepe has ido por error que estoy de guardia y he estado toquiteando el teléfono estoy escuchando. Vale, vale, vale. Gracias, perdonad. A ver. Creo que estaría bien. Bueno, aquí la opción de hacer cursos online bueno, es que creo que es la más fácil ¿no? A lo mejor. Yo lo que os pediría que os animadéis porque esto un poco la ventaja es intentar daros la palabra a vosotros que sois los verdaderos estrellas la principal razón de hacer este webinar ¿no? Entonces un poco tenéis al presidente de la Asociación Española de Cirujanos al presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad un poco que van a recibir perfectamente todo lo que todo lo que os está lo que todas las dudas las inquietudes que tengáis entonces os animo aparte de usar el chat pues usar la palabra Eduardo cuando quieras también Sí porque yo creo que has dado en el clavo vamos a ver esto es para oíros a vosotros a los residentes yo yo ahora estoy oyendo a Mireia y le daría mi punto de vista pero mi punto de vista lo vais a lo voy a decir sinceramente lo que pienso quiero decir la vida de un cirujano pues son profesional no los he contado pero aproximadamente que pueden ser 40 años de actividad quirúrgica ¿no? entonces ahora uno la perspectiva de los 30 años no es la misma que los 60 o los 40 o los 70 efectivamente cuando uno mira hacia atrás pues 3 meses que es lo que va a durar esto espero 3-4 meses es un paréntesis que ahora a vosotros se os hace inmenso pero yo de verdad ser optimistas yo no no creo que la formación de un residente y la de un cirujano sobre todo esto no se acaba nunca entonces siempre hay tiempo para recuperar esto uno lo que tiene que tener es los tónicos de la voluntad que decía Ramón y Cajal ¿tú qué es lo que quieres en esta vida? ¿quieres ser bombero fontanero o cirujano? ¿quieres ser cirujano? pues esto es un aprendizaje continuo y estoy seguro que lo soy y soy muy buenos profesionales soy gente con muy buenos números expedientes y dedicación y lo vais a paliar seguro entonces esto ahora no nos vengamos abajo ya habéis visto Raquel qué perspectivas ha visto de cambios dentro de la ECE todos nos tenemos que adaptar pero que lo vais a recuperar sin duda o sea que ahora no os preocupéis por unas hemorroides más unas hemorroides menos que de verdad que no tiene un impacto en vuestra formación a la larga siempre que tengáis ese espíritu ese espíritu de investigación crítica de formaros entonces yo de verdad tranquilizaros en eso ahora quiero oír vuestras opiniones porque pero no no nos pongamos pesimistas de verdad que no que hay alternativas pero en estos momentos uno puede dedicarse a estudiar más o hacer avanzar su tesis o hacer que aprovechar los días estos muertos a veces que hemos tenido pero bueno gracias a Dios yo creo que esto se está acabando vais a empezar a operar seamos optimistas perdonad por la por el discurso se me oye os lo digo de corazón adelante yo quería hacer una pregunta a ver si alguien se anima a contestar o igual Mireia puedes contestar tú nosotros nos hemos intentado sustituir entre comillas los cursos presenciales por estas webinar con el con el videoatlas y todo esto pero realmente me pregunto si tenéis alguna otra idea porque igual no os queréis proponer algo ya que no hemos podido hacer los cursos presenciales que como habéis visto han sido 120 y algo cursos que se han suspendido ¿hay alguna otra cosa que creéis que podríamos hacer para ayudaros a sustituir esto que habéis perdido? no yo creo que la oferta de cursos ahora no me sé la oferta de cursos online yo por ejemplo ahora que estoy haciendo esofagogástrica pues pensé ¿qué me voy a perder? me voy a perder la bariátrica pues allá voy allá que voy por eso estoy haciendo el curso de bariátrica pero hay temas hay temas de todo depende de tu rotación puedes hacer a mí es que realmente me preocupa es el ATLS que este no se puede hacer solo online entonces como curso importante pues supongo que algún día ya podré hacerlo pero bueno ahora en estos dos meses si esto cambia como esperemos pues ya no habrá ningún problema pero ahora con los cursos online que hay y los webinars yo creo que está bien además si también vamos haciendo faena y todo tampoco no vamos a poder hacer tantos cursos entonces como petición yo como estoy haciendo esofagogástrica pues esofagogástrica me va perfecto pero no sé si alguno de pared no sé si alguno hay o los de benignidad a lo mejor darle más importancia que son los que ahora pues no podemos hacer y no sabemos cuando vamos a poder operar benignas aquí a ver Cristina tiene aquí la que nos levanta la voz Cristina si buenas tardes me oís si perfectamente bueno me alegro de estar aquí con vosotros mi nombre es Cristina Martínez trabajo en el hospital de Marbella del Costa del Sol de Marbella soy tutora de residentes y desde nuestro servicio pues hemos comenzado a hacer una encuesta para tratar un poquito este tema y hemos recibido ya 97 respuestas que van de acuerdo a todo lo que hemos hablado esta tarde están representados los cinco años de residencia de una forma muy homogénea hay ya 14 comunidades autónomas y sobre todo de Andalucía Madrid Cataluña País Vasco Comunidad Valenciana pero hay hasta 14 hay de diferentes tamaños de hospitales sobre todo hospitales que en los que han tenido escenarios de alerta 3, 4 y 5 según los propuestos por la AEC hemos explorado un poco el nivel de ansiedad de los residentes que bueno está por todavía analizar cuando tengamos más encuestas pero sí que ha habido un nivel de ansiedad alto y ha habido efectos colaterales de somatización sobre todo bueno pues bastantes dolores de espalda tensión muscular cefalea los residentes mayoritariamente el 61% reconocen que no han que la carga de trabajo ha sido menos horas de las habituales esto es importante o sea el estrés puede haber venido por las circunstancias por la incertidumbre por todo lo que lleva alrededor pero no por más carga de trabajo la planificación de la actividad de los residentes se ha adaptado a cada escenario y las medidas de seguridad de forma mayoritaria y bueno como ha hablado la residente pues sí se han afectado mucho pues las horas de quirófano las rotaciones las sesiones clínicas sobre todo quizá las guardias lo que me parece importante es que cuando se les pregunta que si esta pérdida de oportunidades es recuperable pues bueno más de la mitad piensan que sí también los residentes en un 74% conocen los cambios realizados por la Asociación Española de Cirujanos en la planificación de los cursos que eso está bien que están llegando estos cambios para poder aprovecharlos y bueno y también me gustaría contar que bueno cuando les pido que marquen los aspectos en los que creen que la crisis sanitaria les ha podido ayudar a mejorar pues se destacan pues la adaptación a los protocolos según el escenario también el manejo de la incertidumbre la priorización de tareas el control de emociones y la comunicación con los pacientes esas son habilidades que también son importantes en un cirujano en el futuro y que son lo podemos tomar como una oportunidad para aprender entonces esta oportunidad hay un 43% de los residentes encuestados que sí que lo reconocen que es una buena oportunidad para aprender y bueno luego el querido también ya para terminar pues explorar un poquito la diferencia entre los R5 que están justo terminando y el resto y los R5 pues sí están un poco más preocupados por lo complicado que pueda llegar a ser encontrar trabajo pero más que nada por la incertidumbre y los que no son R5 pues piensan que los cambios en la organización les van a afectar en su forma de recibir la formación de aquí en adelante pero en principio no están tan preocupados y eso es un resumen así muy corto de lo que llevamos hasta ahora que espero que se animen más residentes a rellenar esta encuesta para que los datos se puedan sacar más conclusiones en un futuro pero es un punto de partida para que probablemente dentro de unos meses podamos ver cómo ha evolucionado todo esto gracias muchas gracias Cristina por habernos dado esta visión rápida sobre la encuesta doctor García Granero bueno pues yo me hubiera gustado alguien ha puesto hay párrafos muy extensos en el chat y alguno si quiere comentar algo es el momento que pida la voz y que opine yo mientras tanto quiero también transmitiros desde la ECE algo que es importante habéis hablado de las pérdidas de las de las rotaciones externas con becas o bueno sabéis que las becas de la de la ECE para estancias pues se se dan anualmente las habéis pedido muchos y algunos pues desgraciadamente pues se os han se ha frustrado el proyecto entonces esto sabéis que que bueno el que el que quiera hacer la beca y posponerla pues tiene la dotación para posponerla y esto se va a alargar para poderlas hacer en el año 2021 los que hayáis ganado la beca en el 2020 o sea que esto estaros tranquilos con eso porque es una opción aquel que que no que la quiere cancelar pues bueno cancela la ayuda económica devuelve el dinero salvo que hayáis invertido algún gasto en en billetes o en cosas que no puede recuperar esto pues también nosotros la ECE pues ha decidido que esto tiene que ser así y ayudaros y estamos dispuestos a todo y luego transmitiros otro mensaje dentro del optimismo posible que este año pues la dotación de becas va a ser la misma para el 2021 y por lo tanto tenéis también un margen ahí que a veces es entre R4 R5 podéis votar esas becas entonces yo quiero decir que tenéis esas opciones abiertas y no sé yo creo que de verdad que esto es un momento malo de dos tres meses y que y que y que se que se va a volver a la normalidad eso seguro yo no sé si en otoño tendremos un rebrote o lo que sea pero ahora poco a poco se va a ir abriendo yo también recuerdo algo que os va a sonar a a veterano de Vietnam que digo yo ¿no? lo que os voy a decir que es que yo me acuerdo cuando era residente que en los tiempos que tenía libres me bajaba al quirófano y aunque no estuviera participando en una operación yo aprendía mucho observando igual que ahora vosotros aprendéis viendo un 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 vídeo es mejor todavía ver el vídeo en directo allí y ahora con la cirugía mínimamente invasiva uno no tiene que estar ahí en el campo operatorio lavado para para pensar que está haciendo el procedimiento porque muchas veces estáis en una cirugía por ejemplo mínimamente invasiva de esófago o de o de un recto pues el cirujano y el que lleva la cámara son los que participan los demás prácticamente no hacen nada es lo mismo estar de segundo ayudante que estar observando una intervención o sea que esto también es o lo que os decía antes perdonadme son los tónicos de la voluntad uno quiere aprender pues hay que buscarse los huecos y muchas veces viendo operar también se aprende mucho luego están los simuladores los simuladores hay hospitales que no los tienen hay hospitales que los tienen pero yo también os digo que los simuladores muchas veces están parados que nadie va al simulador hay que pues tienen ratos libres pues bueno esto ya os digo que es el hay ansiedad hay dolor de espalda hay cefaleas hay tristor tristeza pero uno eso lo vence también con fortaleza mental y perdonadme que os hable así una persona que está prácticamente de vuelta de todo pero que me tenéis aquí conectado a las 7 de la tarde con el webinar porque esto es así la vida el que hay que luchar y no seamos no caigamos solo en el pesimismo seamos optimistas muchas gracias Eduardo Eduardo ¿Mireia tiene que continuar? sí quería comentar solamente entre Eduardo y probablemente entre veteranos quiero te dar soporte probablemente somos los veteranos y si realmente las cosas se ven desde una otra perspectiva yo primero darte soporte a lo que has comentado sobre todo pensando que esto dentro de la formación de un cirujano este mes y medio es una gota de agua que se va a superar perfectamente yo haría la lectura de algo que nos ha obligado a cambiar los planteamientos y los puntos de vista en todo lo que nos estamos haciendo de una forma obligada por algo que ha venido con una fuerza espectacular y pienso que probablemente la lectura positiva es por ejemplo la capacidad que ha tenido la sociedad en adaptarse a esta situación de una forma creativa esta forma la capacidad que han tenido los hospitales en adaptarse y por ejemplo a mí lo que me ha parecido porque lo he visto lo he vivido en directo es ver los residentes como se han hecho una metamorfosis en internistas en intensivistas aprendiendo y adaptándose de una forma perfecta valorar también la parte positiva me gustaría saber vuestra opinión de que estáis viviendo probablemente una época espero que irrepetible que también significa un estrés mental e intelectual para adaptarse para habéis visto lo que se ha investigado en dos meses y medio lo que se publica lo que se escribe probablemente en la UCI o en las guardias cuando veáis un paciente discutíais el porqué probablemente este mes y medio igual no habéis aprendido no habéis perfeccionado la hernia inguinal pero a lo mejor habéis aprendido un poquito más a reaccionar ante los problemas a actuar a esto a pensar y a tener el pensamiento científico de por qué pasan las cosas y esto probablemente a lo mejor es una visión un poco romántica pero es muy interesante o al menos va a ser bastante más formativo que lo que a lo mejor podéis pensar en este momento simplemente y gracias por vuestras aportaciones porque realmente a la hora de hacer el nuevo programa pues todo esto creo que lo que está pasando seguro que nos va a dar ideas y puntos de tener en contacto gracias perdona Mireia que continúe Mireia perdónanos Mireia vale bueno ya quedando solo ahora solo ver ¿no? qué cambios habría en nuestro día a día analizando lo que hacemos día a día ¿no? que estamos en quirófano como siempre esto ayudar el máximo posible si nos dejan ¿no? pues todos estos pequeños pasos de grandes cirugías o cirugías básicas lo de la patología benigna pues no sé cuándo podremos volver a operar patología benigna en consultas externas a mí personalmente no me motiva mucho ver el adjunto como habla por teléfono así que bueno tampoco no sé cuándo vuelvan a haber consultas externas en urgencias esto ya he dicho antes que no me preocupaba porque continúa la cirugía de urgencias y también el manejo de la patología urgente y en la formación teórica como antes comentaba Raquel bueno esto siempre recae en nosotros ¿no? en el estudio propio nosotros en el Parc Taulí siempre hacemos un examen al final al final de cada rotación yo no sé si en los otros en los otros hospitales se hace pero a nivel de residente esto a lo mejor parece un poco al principio dices ¿no? un examen no pero realmente son casos clínicos y estos nos sirven para sentar conocimientos y terminar la rotación pensando pues mira esto ya estoy preparada para ello y sesiones de residente ahora que no nos podemos reunir tanta gente en un mismo sitio bueno en el hospital de Manresa el doctor Gómez y la doctora Farré ellos hacen las sesiones por Zoom está aparecido por Twitter y bueno podría ser no es una idea que ellos han tenido no sé si alguien quiere decir algo o si no ya ya continúo mira Carlos Gómez nos tiene levantado la mano vamos a darle voz le doy el micro y a ver quién nos quiere comentar Carlos cuando te ven cuando quieras hola a todos soy Carlos hoy adjunto de Manresa que ahora lo comentaba Mireia bueno yo os quería comentar un poco todo lo que había escuchado hasta ahora de ella que es entendible la angustia que uno siente cuando su residencia que ya cinco años yendo todo bien nos parece corta a los residentes pues ahora que ves que tres meses ha parado todo que hay un caos en el hospital ha cambiado las rotaciones y que ves que no se está poniendo lo suficientemente rápido como nos gustaría a todos en situación normal pues es una angustia entendible de parte de todos pero así como he escuchado a todos los demás darles tranquilidad a los residentes me quiero sumar a esa actitud porque las rotaciones se podrán ajustar de manera personalizada a cada residente viendo las fortalezas y las debilidades de cada uno y también las preferencias de cada uno seguramente la rotación de Mireia en tiroides en el extranjero se podrá hacer más adelante que tengan en cuenta que no se puede ir al extranjero solamente de residente también se puede ir de adjunto y la AEC de hecho da becas tanto para residentes como para cirujanos ya adjuntos en cuanto a los déficits quirúrgicos de estos tres meses yo creo que esto se va a solventar en cuanto empiece esto a ponerse la situación normal en los hospitales y no me preocuparía tanto mientras tanto sí me estimularía en ver vídeos en ver estas sesiones de webinar que están muy bien antes de estos tres meses nunca había visto tanta formación en tan poco tiempo y que todos estamos muy por la labor de formarnos escuchar a los demás de opinar y es una cosa que tendríamos que aprovechar y sacar y sacar como una fortaleza de esta situación que hemos pasado además de todo lo que habéis comentado y nada comentar nuestra experiencia nosotros allí ya llevamos un tiempo que disponíamos del Zoom en el hospital de Manresa y al ver la situación que no podíamos hacer reuniones hacíamos las reuniones de los residentes a través de Zoom durante estos meses hace unas semanas esto lo hemos abierto a cualquier residente que quiera participar esta semana presenta una doctora la doctora Padilla desde Tarragona nos hace una sesión de residentes sobre revisiones sistemáticas se han apuntado residentes de Igualada de Madrid de La Paz y parece que esto está cogiendo le está gustando el formato era la única parte que yo veía dentro de todo lo bueno que le habíamos sacado este tiempo que nos faltaba que a los residentes nos gusta preparar cosas exponer nuestros trabajos así como en los congresos y tal y era la parte como que estaba un pelín coja no porque no se quisiese sino que bueno esto es una novedad y hay que intentarle sacar provecho y nada estas sesiones a través de Twitter las vamos publicitando están abiertas a todos los residentes y bienvenidos todos y nada ánimo que todo esto va a pasar y seréis igual de buenos cirujanos que si no hubiese habido COVID y ya está yo José Luis Carlos te agradezco la intervención porque yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y además yo creo que estas cosas tenemos una tenemos un sistema de formación de residencia que de verdad que después de tantos años con este programa estructurado y con toda la evolución que ha habido es invidiable de verdad yo creo que comparado con otros países nos podemos dar por muy satisfechos y esta iniciativa que esto traduce lo que habéis hecho vosotros Carlos creo que está surgiendo en otros centros por ejemplo en Valencia pues estamos haciendo lo mismo ha surgido de mutuo propio lo mismo porque en un grupo de residentes que hay un muy buen ambiente que hay buena formación la gente está satisfecha y en cuanto hay este periodo de no poderse comunicar nosotros inventamos lo mismo el Zoom este se está difundiendo y estamos haciendo lo mismo y estoy seguro que hay muchísimos sitios en España que están haciendo lo mismo y entonces quiero decir que el sistema de residencia este pues esto no lo para esto ahora hay un lapsus aquí pero que que rebrota el espíritu de docencia y de formación y esto vamos yo de verdad que creo que la reacción pues ha sido muy positiva como ha dicho también Eduardo en el aspecto en el aspecto personal de lo que esto representa para todos esto deja una huella pero que por encima del momento triste y pasado esta fase pues nosotros continuamos con el motor interno que llevamos como cirujanos o sea que optimismo si me dejáis en el chat Mariana ha puesto una pregunta que pregunta en qué consisten los exámenes al final de cada rotación y esto nosotros no sé de R1 por ejemplo yo cuando rotaba en urgencias pues nos hacían como tres casos clínicos de cosas que veíamos muy habitualmente en urgencias por ejemplo tienes un neumotórax pues que tenías que hacer o si tenías unas hemorroides te preguntaba que tenías la exploración el tratamiento que le dabas si tenías que enviarlo consultas o no y todo era a nivel de en papel y lo que hacían era es una pregunta y te vas pasando las diferentes preguntas también depende del adjunto que te lo haga otros lo que hacían era con un powerpoint y él se sentaba a tu lado y te iba haciendo las preguntas bueno al final lo bueno de esto es que al final de cada examen hay un feedback es decir te corrigen el examen y tú puedes en ese momento te das cuenta de qué dudas tienes y las puedes resolver en ese momento así que para mí esto es muy útil al principio ya os digo que pensaba que mi examen al final pero después te das cuenta que te sirve mucho así que si no lo hacéis es algo que bueno en el park tabli de verdad que yo lo agradezco mucho y no sé y no sé si alguien vale en bigota en bigota quieres seguir a lo mejor Mireia porque todavía te quedaba ¿no? ¿algo más? bueno ya casi estoy la pregunta ¿no? que si hay un rebrote a mí es lo que más me preocupa porque si hay un rebrote es que nunca vamos a terminar entonces bueno a lo mejor porque soy R4 ya casi R5 y es como bueno otra vez no por favor pero bueno no tengo una bola de cristal así que la cosa es adaptarse y bueno creo que somos muy dinámicos ¿no? y que ahora con el Zoom ahora por aquí ideas se nos van a ocurrir seguro pero bueno es eso es adaptarse así que si alguien quiere decir algo ahora o alguna idea más o algo que no estéis de acuerdo o cualquier cosa pues adelante y ya está ahí estoy muchas gracias mientras recibimos algún feedback más me gustaría porque yo sé que está ahí muy atento a alguien que le debemos estar aquí o sea todo este montaje que nos ha pegado un chute de energía que nos hemos entusiasmado todo que hemos empezado a hacer todas estas estos webinars nos hemos lanzado al Zoom es gracias a Salvador Morales al doctor Morales al futuro presidente de la asociación y el que tendría que ser y él es el presidente del próximo Congreso Nacional que seguro que nos estás oyendo y seguro que querrás hacer algún comentario de todo lo que estamos oyendo muchas gracias bueno gracias Mireia y gracias a todos por estar pendiente de todo esto mira yo yo creo que como bien dicen Eduardo y Carlos el impacto si esto se queda en esto lo único que yo veo es que bueno nos descoloca pero pero el impacto realmente en la vida y en la formación de un presidente va a ser mínimo yo al que vería un poco estresado y lo entiendo perfectamente es un R5 que acaba la residencia en un mundo diferente con una nueva realidad que no sabe cuál va a ser la nueva realidad y eso crea mucha incertidumbre en ese sentido estoy totalmente de acuerdo que el R5 tiene una papeleta fundamentalmente porque las incertidumbres y la vida es lo que lleva al desasosiego y a estar un poco incómodo con uno mismo y ahí lo entiendo perfectamente un R4 y un R3 un R2 y un R1 yo creo que aquí importa muchísimo la buena voluntad de los tutores y de los hospitales lo que no podemos entrar es en las frases típicas no me quites a un residente que no tenga a nadie para pasar sala o no tenga a nadie para que me ayude en quirófano ahora mismo tenemos que hacer en los hospitales un examen de conciencia cada unidad para ver exactamente las necesidades formativas y cambiar todo el orden de residencia y eso es individual de cada hospital ahí no podemos influir yo creo que ese es el examen de conciencia que hay que pedirle a los tutores residentes a los jefes de servicio a los jefes de sección y a todos los compañeros porque hay que hacer una redistribución sacar para adelante rotaciones que nos han hecho sacar para adelante rotaciones en el extranjero y ir trabajando en ese sentido yo creo que esa es la clave la clave es cómo vamos a ser de egoísta o de no egoísta los cirujanos responsables de las formaciones en los hospitales y yo creo que debemos darle un valor importante a ese sentido respecto a la ECE hemos hablado de muchas cosas yo creo que se ha montado un buen sistema o al menos el sistema que teníamos nos hemos adaptado los tiempos yo creo que está funcionando o al menos se ve en números que las cosas funcionan y lo que sí es verdad que todo lo que habéis hablado se puso en el tapete ayer se habló de en el momento que podamos desde el punto de vista legal intentaremos hacer ATLS concentrados para menos personas en áreas de influencia es decir que el de la Coruña no vaya a Sevilla sino que hagamos un ATLS para menos personas pero que recoja el área de influencia que no haya que usar hoteles que no haya que usar o los menos hoteles posibles y demás y así vamos a trabajar y estamos trabajando lo que pasa que no podemos poner una fecha del 15 de septiembre porque no sabemos como dice Mireia que va a pasar el 15 de septiembre pero sí lo tenemos en mente trabajar con un concepto diferente de cursos más establecido y más concreto para poder dar esa oportunidad a nosotros nos gusta viajar nos gusta conocer qué está ocurriendo te enteras de lo que ocurre en Huelva pero no me entero a lo mejor de lo que ocurre en La Coruña y es bueno el trasvase para coger información de cómo funcionamos pero estamos trabajando en eso Congreso Nacional ayer tuvimos una discusión perdón una conversación entre toda la Junta Directiva con Eduardo y demás y en ese sentido pues llegamos a la conclusión de que tal vez es bueno que hagamos un Congreso ese Congreso puede ser que sea virtual y lo tenemos ahí en mente y lo vais a saber el lunes que viene no más tarde porque lo que pretendemos es resolver problemas legales porque hay que mirar todo a la letra pequeña de cualquier cosa de cualquier movimiento porque si damos el paso vamos a abrir las comunicaciones el abrir las comunicaciones significa que si podemos hacer el Congreso Nacional presente pues lo haremos y si no intentaremos hacerlo virtual si legalmente podemos hacerlo y estamos esperando una serie de cuestiones con los abogados para ver si podemos dar el paso con lo cual esto es una forma de seguir incentivando la investigación la preparación de comunicaciones etcétera con lo cual todos los aspectos que habéis puesto de lo que la AEC puede hacer potenciar el online potenciar esto sería estamos en ello y va en la línea de lo que acabáis de hacer pero recordar una cosa la AEC hay un buzón hay un buzón que es mandar un mail Guiomar y todo el equipo de la AEC que están mandándonos todo lo que llega cualquier cosa que llegue cualquier opinión cualquier tal lo que no podemos pedir sin que seamos conocedores de las necesidades con lo cual lo único que os pido es que cualquier necesidad oportunidad que veáis transmitirla porque vamos a poner al menos lo vamos a intentar y en eso y en eso estamos pero seguir viendo esto y yo creo que en la vida y eso lo hablo yo a nivel personal en mi casa todo esto todas las cosas hay que verlas como oportunidades positivas de crecimiento y yo creo que hemos aprendido a convivir más a tener a compartir preocupaciones a trabajar en equipos diferentes a saber lo que es un ventilador en algunas ocasiones lo hemos pasado muy mal pasándolo mal se aprende mucho y además cuando te enfrentas a una situación que tú no eres capaz de controlar porque es un virus que no sabes por dónde te va a disparar pero yo creo que ahora mismo vamos a seguir luchando por crecer y no vayas a dejar de ser grandes cirujanos en el futuro y transmitir las necesidades que vamos a escucharla sin duda Muy bien Salva gracias por tu intervención clarificando el el problema ¿hay alguna opinión de algún residente que quiera de los que estáis conectados así que quiera transmitir algo o sugerencias que ha dicho doctor Morales aparte del buzón ahora podéis aprovechar en directo para transmitir alguna inquietud yo creo que yo creo que ha sido una sesión muy interesante creo que nos sirve a todos de reflexión yo saco como conclusión que en fin que ha habido pérdidas de formación evidentes y personales y interrúmpeme si hay alguien que quiera hablar por favor José Luis pero bueno el mensaje de verdad yo creo que es no perder la perspectiva esto tiene un fin hay que buscar alternativas mientras esto se alargue para no estar mentalmente parado y de hecho pues tenéis los medios está está la ECE aquí para ayudaros y estamos preocupados naturalmente por buscar alternativas en eso estamos o sea que como veis este webinar yo creo que el grupo este COVID ha sido pues una herramienta de conexión entre todos nosotros y de y de y un revulsivo para no estar en casa confinado y ganando peso y atrofiando músculo yo creo que el cerebro es otro músculo que hay que hacerlo trabajar mucha gente no ha estado así mucha gente de vosotros ha estado en primera línea yo me sumo a lo que se ha comentado antes creo que los los residentes por un lado en los servicios de cirugía pues os hemos apartado un poco de la actividad porque con la urgencia y con el los hemos quitado que hacer pero yo sé de muchos de vosotros que ha pedido ayudar en primera línea y se ha metido en las unidades de críticos y se ha metido en urgencias llevando pacientes COVID o sea que de verdad que yo a toda esta gente que se ha desvivido por el problema mi absoluto reconocimiento y mi enhorabuena por lo que habéis luchado no sé José Luis ¿hay alguna intervención ahí que quiera hablar? no de entrada si no hay nadie que nos pida la palabra ningún resi que se anime aquí a poder hacer algún tipo de comentario a través de Mireia yo no sé si quieres comentar algo a través del chat ya habían preguntado de los casos clínicos mira perdona Marcos Marcos Bruna nos pide nos pide la palabra le abro el micro para que nos puedas comentar a ver si lo abro yo Marcos Bruna que pide la palabra es el el prototipo del cirujano inquieto que han puesto el zoom en el hospital nuestro y ayer tuvimos una sesión docente para residentes y tiene verdadera inquietud y motivación por los residentes adelante Marcos gracias Eduardo por lo de inquieto y gracias a todos por organizar todo esto la verdad es que los residentes sois parte protagonista de 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 esta epidemia pandemia ¿no? porque perdéis formación y porque estáis en primera línea yo planteo una idea que a lo mejor puede ser interesante no solo para la época de la pandemia sino para posteriori es la de crear un poco en dirección de lo que comentaba antes Salva Morales ya no solo cursos presenciales a gente en un número reducido sino crear una especie de red de conexión entre cada una de las comunidades autónomas por ejemplo en la que cada centro planea una cirugía pues interesante y los residentes de esa comunidad se apunten y puedan acceder a esa cirugía por ejemplo el 15 de mayo en el hospital La Fe hacemos un esófago lo publicitamos a través de una red y la gente residentes de la comunidad valenciana que quieran venir pues se apuntan y con un cupo de participantes pues vienen y participan en la cirugía en directo La semana siguiente en Alicante hacen una carcinomatosis se cuelgan la red y ese entramado sirve para publicitar que hay una cirugía interesante en Alicante y a lo mejor residentes de la comunidad valenciana en un cupo determinado van a Alicante a ver la cirugía en directo y probablemente solventaría ese problema de la formación más especializada en cirugías más específicas una red entramado donde cada uno cada centro interesado publicite la cirugía que supuestamente es interesante para los residentes y con un cupo delimitado de residentes se puedan apuntar es una opción de estas que se ocurren no sé si será factible y si es buena idea y lo que piensan los residentes y si sería factible para ellos y su evaluación Marco recojo porque de hecho hubo una época que cada seis meses hacíamos un curso online con cirugía en directo y lo hemos hecho durante los últimos cuatro años que en concreto lo hacíamos con la gente de Taqueda en su momento y yo creo que eso tuvo mucho éxito y tal vez es dentro de estos webinars hay que hacer los webinars teóricos pero también los webinars prácticos y recojo el guante porque creo que es una buena oportunidad y de hecho hay otro proyecto que ayer hablamos de como sinceramente los webinars COVID tienen muchísimo sentido tal vez lo hacemos cada 15 días ahora y vamos a dejar espacios libres para hacer webinars ya estamos los residentes de la ola virtual pero hacer webinars a lo mejor ya para de alta especialización para cosas muy concretas e innovadoras y en ese sentido salió ya la idea y quedé yo con Eduardo García Galanero en presentarle un proyecto también en el plazo de 15 días sobre esas alternativas donde meteré lo de la cirugía en directo aparte aparte de la cirugía en directo online la cirugía presencial con los residentes en los centros donde se hacen esas cirugías no sé si también sería interesante esto estás hablando yo quería recordaros que hubo una propuesta de la sección de CMI que coordina Miguel Toledano que hablaban de algo muy parecido a lo que propone Marcos que era una especie de bla bla car pero de cirugía o sea que hubiera una aplicación o en la propia app de la ECE hacer una pequeña aplicación donde cada uno pudiera subir un calendario de cirugías como tú decías y se pudieran apuntar a las que tienes cercanas y esto yo creo que es una idea muy buena que podríamos resucitar ahora quedo un poco pendiente de buscar medios y tal pero bueno que es un buen momento para desarrollar esa aplicación y poder dar la oportunidad que se apunten los hospitales y los residentes o incluso los cirujanos ya no residentes que quieran aprender alguna técnica desde luego yo creo que es una opción que es muy interesante lo que ha comentado el doctor Bruna un poco por también en Madrid por ejemplo a través de la Asociación Madrileña de Cirujanos el doctor Héctor Guadalajara sacó una aplicación un poco para lo que era a nivel de Comunidad de Madrid que se llama Operemos que lo que oferta ahí es pues en el 12 de octubre se va a hacer una intervención lo que decía el doctor Bruna una hepatectomía especial o algo o en el Ramón y Cajal y tal entonces hay esa plataforma que bueno que nos tenemos que adaptar a esta nueva situación de aprendizaje pero yo creo que lo que ha lanzado el doctor Bruna es algo muy interesante Yo como miembro de la de la de SMI de la mínima ventimasiva realmente pues quisiera comentar que sí que el doctor Miguel Toledano había comentado con bastante tiempo bueno la idea que veo que surge de distintas formas pero es lo mismo de intentar pues promocionar las cirugías que una vez uno hace una y la verdad que valdría la pena que la viéramos no solo muchos residentes sino incluso pues depende del nivel de cirugía otros compañeros adjuntos pues de compartirla de alguna forma con un sistema eso sí reglado en el que invitemos a otros cirujanos y a otros residentes dependiendo del tipo de cirugía a compartir nuestra experiencia entre hospitales y a veces físicamente y online y esta idea sí que estaba intentando Miguel sacarla adelante pero bueno era una de estas cosas que todavía con lo que ha surgido ahora pues se ha quedado un poco así pero veo que yo creo que hay interés en que entre todos podamos sacarla adelante porque me parece también muy interesante y agradezco desde luego esta webinar y este impulso que está dando la ESE con el presidente con Salvador con Raquel con todos a esta forma de comunicarnos y aprender todo Muchas gracias Gracias doctor Acosta ¿Alguien más? ¿Algún Ressi más que se anime a comentar algo? Llevamos es una hora una hora y cuarto Raquel yo no sé si quieres comentar algo más de la sesión del próximo jueves de CMI Sí si quieres compartir la pantalla que nos has puesto antes bueno yo quiero invitar a los residentes presentes y también a los miembros de la sección de CMI a participar este jueves en esta nueva sesión del aula virtual en la que ya van a ser unos temas un poquito más avanzados que los del jueves pasado hablaremos del preperitoneo hablaremos del puerto único y del notes hablaremos de cirugía robótica y el doctor Salvador Morales pues nos hablará de cómo hacer con el neumoperitoneo en los tiempos COVID que es un tema muy actual y continuaremos cada jueves entonces bueno yo os animo como además nos toca que es la hora del paseo de los demás de 70 y no podemos salir todavía a la calle pues aún estamos a tiempo de apuntarnos a estas sesiones del aula virtual Fenomenal muchas gracias un poco ya aprovecho ya una cosa rápida también desde la sección de formación de la Asociación Española de Cirujanos se ha hecho se ha montado esta actividad que es para intentar ayudar a los futuros MIR que van a entrar en breve a la especialidad un poco hacer un zoom en colaboración con el grupo CTO para dar a conocer la especialidad nuestra especialidad que va a ser el lunes 11 no se ha llegado a vosotros porque está un poco dedicado a la gente que ahora tiene que escoger plaza lo que sí os ha llegado es la la opción de apuntaros a ofertaros como informadores a estos futuros MIR a través de un grupo que hemos creado en el Facebook de la AEC donde de forma voluntaria el que quiere se puede anunciar y poder promocionar pues o ayudar a los futuros MIR sobre la información ya que no se puede con el confinamiento no se van a poder desplazar a los distintos centros ya veis como la gente pues se puede anunciar para que cuando vayan a entrar a partir del lunes sobre todo que informemos de la existencia de este grupo pues si alguien quiere ir a La Paz o a Guadalajara como estoy viendo aquí o a Virgen de las Nieves de Granada pues que tenga una vía fácil de poder contactar con un residente o con un tutor no está abierto solamente para residentes sino para tutores o especialistas esta es una nueva una nueva acción que se ha hecho desde la sección de formación en este momento y los moderadores tienen la palabra para cerrar el acto doctor García Ranero doctor Targarona bueno yo quería decir una cosa esta opción de abrirle los ojos a los que quieren hacer cirugía y las primeras palabras estas que puedan recibir es muy importante porque yo si volviera ahora a estudiar medicina me gustaría volver a hacer cirugía pero si te si perdona es que he perdido la imagen si te reciben y te dicen que la vida es dura que la vida es incómoda que todo son cosas negativas pero yo creo que la cirugía es bonita y es apasionante y esto ha sido una muy buena iniciativa vuestra creo que ha sido tú José Luis que aprovecho aquí para decir lo siguiente con el doctor Serra y Mireya Serra, Mireya pero bueno yo quiero también decir que esta esta iniciativa es muy buena porque es la manera de captar vocaciones de gente que se motive y que reciba información real bueno real nuestra visión como cirujanos la visión de los residentes y que tenga y que se abra ahí una es importante porque ahora en estos momentos no tienen opciones tampoco de ir a sitios a preguntar etcétera o sea que yo creo que ha estado muy bien planteado y lo que quería decir es por finalizar que ha sido interesante ha sido creo que los residentes merecen nuestra atención como siempre ellos están son un núcleo muy importante de la asociación estamos creo que la asociación todo lo que está haciendo siempre está con con el primer objetivo que son los residentes y sobre todo formación y que en esta pequeña sesión que hemos hecho que es un granón de arena pequeño en todo lo que estamos haciendo José Luis yo de verdad que el grupo COVID ha sido un impulsor pero tú estás haciendo una labor muy generosa que alguien te lo tiene que decir en público y creo que me toca no 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 me toca a mí como presidente estás estás ahí martes y jueves y de realmente el que moderas prácticamente tenés tú las sesiones y lo haces muy bien francamente bien y yo como presidente lo agradezco de verdad te lo agradezco de corazón y a todos os felicito por vuestras intervenciones y creo que ha sido muy interesante gracias esto es la labor de un equipo sin lugar a dudas una persona sola es imposible que haga todo esto y desde luego reconocer que el chute que nos ha hecho lanzarnos a este Zoom y a todas esas actividades ha sido salva morales o sea eso es impepinable eso pasará a la historia cuando hagamos el monográfico de la historia de la AEC la memoria del año eso está claro el que ha avanzado y el que nos ha puesto a todos a bailar el que nos ha puesto a todos a bailar ha sido salva morales luego los demás nosotros pero hay 17 personas detrás entre ellos tú Raquel Sandra que está por aquí Sagrario hay un Inés que la veo también son gente brutal y si no hay 17 personas es imposible y yo estoy con Eduardo que hay que reconocerte tu labor de estar todos los días conectándote haciendo las pruebas y haciendo todo lo que lo que hace yo creo que que hay que reconocértelo públicamente lo reconozco porque realmente lo que lo que pasamos lo que sí que me gustaría terminar oír también al doctor Targarona antiguo presidente de la AEC que se nos conoce a todos perfectamente presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad que seguro que que también puede aportarnos muchas más cosas bueno estamos en la fase del autobombo pero yo creo que nos lo podemos permitir primero todos los residentes realmente hay que decir tener aquí un montón de residentes vinculados sabiendo que están preocupados de su formación que quieren su profesión que además entienden que hay una sociedad detrás que ellos forman parte y que todos los que en estos momentos decimos que son veteranos fuimos residentes y empezamos de pequeñitos en la sociedad quizás de pensar que el futuro es un futuro realmente brillante y el segundo es aprovechar lo he dicho antes pero aprovechar para felicitar a toda la sociedad presidida por el doctor de la ciudad de Nero por la viveza por la capacidad no es cuestión de personas yo pienso que en estos momentos es un instrumento es una estructura muy bien muy bien muy bien engrasada en que iniciativas realmente brillantes encuentran una maquinaria que permite florecer tal como ha florecido como has comentado antes probablemente en los anales del próximo año de la sociedad hará falta un suplemento solo COVID y por tanto pienso personalmente que vale mucho aprendamos de este periodo que probablemente tendremos ideas y conclusiones muy interesantes para el futuro felicidades a todos y sobre todo a todos los residentes 5 que salen ahora encontrar trabajo y disfrutarlo gracias doctor Serra como coordinador de la sección de formación que ha sido también la otra estrella de esta tarde ¿quieres decir algo para finalizar? simplemente sumar a muchos de los comentarios indicando sobre todo el aspecto positivo yo creo también como parte veterana de esta opinión que esto va a quedar y esperemos como una gota dentro de un vaso de agua y que sobre todo nos ha generado un impulso de adaptación que creo que es muy importante pero que el cirujano lo tenemos dentro y que ese cirujano que estemos dentro intrépido y con ganas no debe morir nunca y siempre debemos de ir detrás en la busca del conocimiento de la formación porque es lo que realmente nos hará en un futuro gracias a todos porque ha sido yo creo que un gran éxito y sobre todo por parte de los residentes que es como ya decía antes los eduardos son a quienes realmente nos tenemos que enfocar y Pepe vuelvo a repetir muchas gracias por tu esfuerzo por tu vigor y por estar ahí Gracias doctor Serra y luego por supuesto agradecer infinito a Mireia Pascua que siempre es un sí a todas las cosas que le andamos pidiendo desde la asociación o sea para hablar aquí el trabajo este que se va a publicar en la revista sobre la encuesta a los residentes o sea que agradecerte Mireia todo el esfuerzo que has hecho y sobre todo la alegría que nos impregnas a todos para poder para poder continuar y si no tenéis nada más llevamos ya casi una mesa residente que acabe una residente diciendo la última palabra así que Mireia cierra la mesa dos cosas una es que bueno esto de la EC agradezco mucho al doctor Serra por darme la oportunidad segundo que en el cartel nuestro R3 Chus nos ha ayudado a hacer el cartel y bueno en el artículo del desgaste yo he ayudado a Vicky nuestra R3 también a hacer el artículo quiero decir que todo esto es posible porque trabajamos en equipo y bueno la idea de trabajar en equipo también era este webinar que entre todos los residentes que somos los afectados poder encontrar propuestas y adaptarnos juntos a esto y que espero que se termine muy pronto esto del coronavirus porque vamos necesitamos ya volver a la normalidad y necesitamos operar sobre todo de verdad Bueno con esos dos deseos que hay que operar y que volvamos a la normalidad nos vemos el jueves en el próximo webinar de CMI Muchísimas gracias a todos por estar esta tarde con nosotros